Hola a todos y bienvenidos a VisiFuzzCock, soy VisiFuzz y os traigo el cuarto y último episodio de la guerra de ciudadanos contra Taosug Saba. Para empezar quiero poneros una curiosidad, simplemente no os lo pongo porque sea un buen ataque. Os lo pongo porque es una curiosidad, ni siquiera os lo pongo porque sea mío. El que sea mío ayuda a que yo sepa donde tengo que buscar la curiosidad. Bueno, vamos a ver. Estoy haciendo una pequeña campaña, ya lo sabéis, de lo que tenéis que hacer cuando no sabéis qué demonios hacer con vuestros ataques. Bueno, a Visi se quedó sin objetivo, bien, pues busca una aldea como esta y dice dos estrellas me bastan. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mira, en este caso, visteis que en el anterior había bolicheros y había golems y había... Bien, en este hay cinco sanadoras y 17 baby dragons y luego hay, dentro del castillo tenemos bolicheros. Y con esto se supone que hay que hacer el 53%. El 50%, el 53%. Bueno, en primer lugar, intento hacer un funnel con los baby dragons y me encuentro, por supuesto, no es que sea una gran sorpresa, me lo esperaba. Y seguimos haciendo funnel con los baby dragons. Ya soltamos la reina porque confío en que ya no haga falta mucho más. Y sí, parece que ya hemos conseguido abrir suficiente camino. Ahora, el rey a matar ese tesla y a limpiar esa zona de ahí. Una furia, porque tengo furias por castigo, creo que me sobró una. Y ya la reina le mete otro baby dragon para mejorar el funnel y en ese momento se activa el pollo. Como se activa el pollo, en el momento que me doy cuenta que el pollo se ha activado, me pongo... Bueno, me pongo a... Exacto, me pongo a soltar baby dragons separaditos para que tengan la furia. Cae el ayuntamiento, ya me va a preocupar poco más la reina, intentaré que no se me muera, pero vamos, lo que tarde. O sea, aún puede hacer algo más de porcentaje esa reina y intentaré que lo haga. Bueno, podéis ver, 41%, ya están todos los baby dragons. No tardéis mucho en soltarlos, eh. Os podéis guardar alguno por si acaso, pero vamos, no tardéis demasiado. Ahí he tirado mal, no me había dado cuenta, tiré mal el veneno. No calculé, fue un poco tonto mi forma de tirarlo. Tenía que haberlos tirado de camino hacia la reina, pero no, en ese momento no cae. Bueno, estamos en 49, la reina hace el 50, de hecho tiro la habilidad porque quiero estar seguro. Y ahora la reina ya se muere y hasta luego. Fuera. Esta es la idea, 53% dos estrellas. No es difícil, podéis ver que es un ataque fácil. Buscad una aldea en la que se pueda hacer esto. No vayas a hacer esto en una aldea que tenga el ayuntamiento en el centro. Ojo, a veces también, pero en ese caso, pues preparad un ataque adecuado para eso. Sobre todo valquirias, que son rápidas y bueno. Bueno, visto esto que es una curiosidad, vamos al ataque de Luis Feal. Ah, pues hemos podido... Mira, a Luis Feal normalmente no le pondría este ataque... No, perdón, perdón, no es de Luis Feal. Ah, me estoy equivocando, le he confundido, he puesto Luis Feal, pero no es de Luis Feal, es de Maravilloso. Vamos a poner ataque de Maravilloso. Maravilloso. Precisamente estaba diciendo que no suelo poner dos ataques de nadie. En este caso mío sí, pero bueno. No, a veces cuando alguien cierra dos TH-11 sí que le pongo dos ataques. En esta guerra no, alguien ha cerrado dos TH-11 y yo le he puesto un ataque, no me acuerdo quién es. Bueno, ahí veis como Mara manda a la reina por un lado, manda un flanco derecho para eso, para funerizar, y luego mete todo el resto en dirección al pollo, por el centro. Bueno. A mí me gusta meter a la reina también con esa parte. Ahora la reina se puede encontrar con el problema de la infierno. El rey desde luego se encuentra ahí, creo que ha muerto ahora. La reina no, la reina ha salido con vida del castillo, va a molestar bastante. Pero el infierno, o sea, el veneno va a bastar, yo creo, creo que va a bastar. No, no va a bastar. Buah, qué desastre. El castillo, el dragón del castillo se carga al jardinero, y mientras las tropas siguen progresando por ambas bandas, el ataque por la parte central se ha hundido. Qué molesto es ese dragón. Las brujas van a por él. Bueno, se lo cargan y siguen vivas, menos mal. Pues ahí ha podido estar el ataque. Porque si se hunde también ese flan, con el morir las brujas, se acabó el ataque. La reina ahí sigue, ya no tiene habilidad. Momento muy delicado, casi no quedan tropas. ¿De verdad esto ha sido pleno? Joder. Las brujas han hecho lo suyo, eh. Bueno, ya empieza a tener un poco más de cara de pleno, pero no tampoco, eh. Porque ahí hay que matar la infierno y la ballesta, y en fin, eso es duro. Entran los esqueletos y empiezan a hacer un agujero. Los otros esqueletos les apoyan. La reina va a lo suyo, porque tiene todavía objetivos. Y ahí es donde entra en juego la ballesta. Afortunadamente la reina ya está a tope de vida otra vez, por efecto de las sanadoras. Ya venía muy bien el rato que ha perdido en ese muro. Y ahora va a poder entrar. Claro, se tiene que enfrentar a la ballesta y al infierno. Quedan todavía esqueletos. Pero la infierno engancha a la reina. La reina se sale. Eso es un punto afortunado. Se va en busca de un agujero mejor. Incluso la infierno tarda un rato en pillarla. Pero oye, ¿sabes qué? Que da igual. Que al final, aunque haya sido en el último momento, así sabe todavía mejor. Bueno, pues ahí tenemos el pleno de Mara. Y ahora vamos a ir a un pleno de Ito. Creo que este lo vi en directo. A estas alturas ya me he perdido y ya no sé quién ha cerrado qué. Sí, creo que este pleno de Ito lo usé como modelo para mi ataque al 1. Creo. Creo que fue este. Exacto. Empieza aquí con dos rompemuros o con tres rompemuros y consigue abrir. Digo, joder, pues esto es lo que hay que hacer en estas aldeas. No tiene nada cerca. No tiene ninguna defensa ahí cerca para proteger ese muro. Pues se le hace eso. Ahora veis lo que le hago al 1. Pues va a gustar. A él no. Bueno. Y ya el destrozo que lleva en estos momentos la reina es importante. Ahora se va a dirigir hacia el mejor lugar posible. Y es donde va a intentar unirse con el resto del ataque. Hace funnel con ese primer cuerpo de tropas y suelta ahora el resto. Ha tirado el salto. No sé yo si van a entrar. Espero que sí. Pero uff. Uff, uff. Que no entran, que no entran, que no entran. Ay, qué dolor, qué sufrimiento. Al final unos cuantos bolicheros entran, se van a por el pollo y lo destrozan. Y entonces, bueno, aunque sea importante que las tropas entren, ya no es tan urgente. Ya entrarán en algún momento. La reina se carga una ballesta. La reina va por un tesla. Los bolicheros y las tropas de por fuera van poco a poco. Al final entran. Es muy difícil hacer que las tropas entren cuando van por fuera. Hay que gastar la habilidad de la reina. Cae la primera infierno. Ya solo queda un infierno. Queda una ballesta. Y muchísimas tropas vivas. Todavía le queda la vida al jardinero. Por cierto, la gasta ahora. No ha encontrado un buen momento. No creo. Yo creo que él no planeaba que el ataque evolucionara así. Pero ya ahora va a caer la otra infierno. Porque han llegado los bolicheros. Ya tiene todas las tropas importantes ahí. Cae la infierno. Cae el castillo. Y ahora sí. Es un pleno. Y muy sobrado. Plenazo de hito. Y ya os digo que a mí me ha servido para diseñar el ataque que luego le hago al 1. Vemos aquí el ataque de Capitán Salami. También un plenazo. Fijaos. Bueno, no. Ya os lo diré luego. Es un aldea anti 2. Y bueno. Ahí va Salami. A eso. Pues a darle Salami. Bien hondo. Hasta el fondo. Uy. No ha abierto. Sí. Pero hay más rompemuros. Y ahí llegan. Y abren. Bueno. Ya ha conseguido abrir. Y ahora es cuando la reina tiene que entrar. No parece que sea tímida. Yo creo que va a entrar sin mayores problemas. Para componer un Queen Charge clarísimo. Y no sé en qué momento. Ahí va el castillo. No sé en qué momento va a unir las demás tropas a esto. Pero vemos que él es paciente. Que no. Salami no es un tío con prisas. Vemos cómo empieza el funnel por la parte de las 9. La reina sigue a lo suyo. Y está a punto ya de tirar el ataque. Ahí está. Ahí está. Ahí llega el ataque principal encabezado por un P.E.K.K.A. Abre con unos rompemuros. Y va a tener que tirar el salto. Va a tener que tirar el salto. Yo creo. O a lo mejor va por Uvas. Directamente a romper el muro a bofetadas. Que también puede ser. Porque parece que es lo que está intentando ahora. Y sí. Ha roto el muro a bofetadas. Y se unen ya todas las tropas. La reina se carga a la primera infierno. El pollo sigue vivo. Lástima. Porque creo que uno de los objetivos de esa incursión era el pollo. Va a tener que. Eso es. Gasta la habilidad del jardinero. Para evitar el pollazo. Entran varias tropas a por el ayuntamiento. Asegurando ya la segunda estrella. Y nos quedan dos defensas capitales. Además de la ballesta que cae ahora. Nos queda la segunda infierno y el pollo. Ah bueno. Y además otra ballesta. Pero esa. Bueno. Eso a mí me preocupa el pollo. Porque realmente podéis ver como. Bueno. Hay dos pecas que van a por él. Olvidaos del pollo. Además el pollo ya no puede. Ya no puede. Apuntar a los. A los pecas que están ahí encima. Y ya va a morir simplemente. A base de tortas. Bueno. Pues queda una ballesta. Lo demás. No tiene ni media bofetada. La ballesta se ha centrado en uno de los pecas. Pero no va a llegar a liquidarlo yo creo. Sino que va a morir antes. Incluso va a morir. Obra y gracia de uno de esos pecas. O de un bolazo. O de todo ello a la vez. Pues un plenazo la verdad. De cómo se cierra una aldea con paciencia. Haciendo en cada momento lo que hay que hacer. Y sin atropellarse. Que es una cosa que me pasa a mí bastante. Lo de atropellarme. Bueno. Y vamos a ver. Por mi pleno al uno. Que estoy todavía levitando. De lo estupendo que ha sido. Bueno. Os lo voy a explicar. ¿Qué problema tienen estas aldeas? Bueno. En primer lugar. Esto es una aldea. Que con el ataque spam. Este que estamos viendo últimamente. Se hace. Yo creo que la distancia entre muros. Te facilita que todas las tropas entren. Y estaba bastante convencido. Y estaba dispuesto a apostar por ello. Entonces. ¿Cuál es el problema? Que el ataque spam no puede empezar bien. Por estos muros exteriores. Abiertos. Que van a hacer que las tropas rodeen. Y se metan todas por aquí. Que es por donde él las espera. Entonces. Hecho esto. Se podrán dar vueltas. No quiero. Entonces. ¿Cómo lo soluciono? Rompe muros. Véase. Ya tengo dos huecos. Ya está. Tengo dos saltos. Con los dos saltos yo acabaré. Y entonces ya. Entro. Con lo habitual. He quitado un bolichero de cada lado. Para poder meter esos tres rompe muros. Por cada lado. Me hacen un funnel perfecto. Le entro por donde él no quiere que entre. Él quiere que entre por el centro. Con todo. Pero el funnel. Pues le ha jodido. Entonces ya. Muchísimas tropas han entrado. Muchísimas. 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 Y muchísimas entran también al centro. Ahí. Aprovecho para meter. Bueno. Y sale del castillo. Pero el castillo me da igual. Porque ahí está la reina. Y es que me da lo mismo. Todavía me queda una rabia. Que la voy a gastar un poco. Sin saber dónde. Pero al final la voy a gastar. He tirado la habilidad de jardinero. Antes no sé en qué momento le he tirado. La verdad. No me acuerdo. El rey no creo que dure demasiado. Pero mientras tanto sigue rompiendo. Ahí muere. Me queda la reina. Me queda. Un mogollón de tropas. O sea realmente. Fijaos que esta era una aldea completa. O sea no era. Una aldea casi completa. No no. Esta tenía todos los muros blancos. Todas las defensas al máximo. Todo. Al máximo de todo. Y he mirado. La valoración de esta aldea. Y esta aldea es una 110k. O sea esta es una nueva valoración. Nunca había visto una aldea 110k. Hasta ahora el máximo era 109k. Esta es una 110k. Es mi primer pleno a una 110k. Y estoy encantado de haberme conocido. O sea porque. Fijaos. Y ahora. No me gusta el autobombo. No sabéis que no lo hago. Pero bueno. Quiero que veáis esto. El ataque más heroico. A Bici. Y luego nos vamos. A mi equipo. Defensas. BiciFuz. Cuatro defensas de siete. Esto no lo había visto jamás. Con mi aldea. O sea. Fijaos que son paquetes. Pero. Pero no son tan paquetes. Por ejemplo. A José le han hecho cuatro ataques fallidos. Bueno. Cuatro ataques fallidos. No. Le han hecho cuatro ataques. Pero vamos. Siete ataques le han hecho a Chelios. Que también tiene lo suyo. A mi me han hecho siete ataques. Y cuatro de ellos no han hecho ni estrella. La verdad es que los he visto. Y eran ataques de mierda. O sea. No. Tiene sentido. Esto está mucho más bonito contado que he visto. Si ahora os enseñan los ataques. Me dirás. Anda. ¿De qué estás sacando pecho? Oye. Pero. Y luego nos vamos. A los ataques. Y veo. Pues le he hecho un pleno al número uno. Y el segundo ataque. Pues ha sido. El primer ataque ha sido un 81%. Una aldea. Pues oye. Una aldea. De TH11. Pues a veces se cierran. A veces no se cierran. Oye. Pues eso ha sido. Perdón. Perdonad. Estoy contento. Estoy bastante contento. Porque no me sale. Normalmente. He llevado un. Un mesecito un poco complicado. Y pues. Si te salen bien las cosas. Estás más contento. Hoy casi no he hecho ni espumarrajos por la boca. Al ver los ataques de spam. De hecho. Ya habéis visto que yo he hecho un ataque de spam también. Del spam ese que hago yo. No. No es el spam. El spam que es tan habitual últimamente. Bueno. Pues hecho esto. Considero ya concluido el especial dedicado. El especial de cuatro episodios dedicado a la guerra 400 de Ciudadanos. A la guerra contra el clan Taussur Saba. Que acaba con 136-115. Palizón de las huestes de Cesmagic. 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 Cesmagic es valenciano. No me acuerdo ahora. No. Creo que no. Cesmagic. Porque. Bueno. Por lo que sea. Yo lo sé. Y a nadie más le importa. Un saludo a todos. Y hasta la próxima.